El Lobo de los Esclavos 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 Si la noche te le mienten, lo visto por ese amor Baila, baila chiquitita, llegando a ese corazón Si te animas a bailar, si te animas a gozar Con el lobo y su teclado no te la vas a acabar Candela Sabor Candela Llegó el lobo candela Llegó el lobo sabor Todos bailando la cumbia Jesús Alberto ya llegó Llegó el lobo candela Llegó el lobo sabor Todos bailando la cumbia Jesús Alberto ya llegó Llegó el lobo sabor y candela en este superroche Amigos, vamos a ver como todos bailando la cuesta y cuesta Por ahí, se le gusta el muñeco papá ¡Hey! 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 ¡ ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!